Ahora conoceremos a los actores de la telenovela turca Melisa. Recordemos que la trama de Melisa se centra en una niña que quedó huérfana cuando era bebé, y hasta la fecha se desconoce qué es lo que pasó con su familia. Fue adoptada por un hombre llamado Metin, quien decide acogerla en su casa junto a su hermana Meral, la que en un principio se resiste, pero luego accede dándole una nueva vida. Así que conozcamos quiénes son sus actores en la vida real y cómo lucen en las redes sociales. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En primer lugar, conozcamos a Ali Sakar, conocida en la telenovela como la tía de Melisa. En la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 31 de mayo de 1969 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 54 años de edad y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En segundo lugar tenemos a Eji Uluzoy, conocida en la telenovela como Yesim. En la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 20 de abril de 1988 en Ankara, Turquía. De su formación académica destacamos que completó su educación universitaria en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Anadolu. Además, realizó estudios complementarios de actuación en el Teatro de Samaver, en el 2014. Luego actuó en varias series de televisión y películas. Actualmente tiene 32 años de edad y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En tercer lugar tenemos a Denise Yrem Markov, conocida en la telenovela como Cuba. En la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 10 de junio del año 2010 en Estambul, Turquía, por lo que tiene 13 años de edad. Y en la actualidad luce así y la podemos ver en sus redes sociales, mismas que son administradas por su familia, como indica la vía de su cuenta oficial de Instagram, la cual tiene más de 21.000 seguidores. En cuarto lugar tenemos a Zezin Bozassi, conocida en la telenovela como Maynur. En la vida real es una actriz de nacionalidad turca que nació el 5 de diciembre de 1977 en provincia de Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 45 años de edad y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En quinto lugar tenemos a Bereng Koczilé, conocida en la telenovela como Melisa. En la vida real es una actriz modelo de nacionalidad turca que nació el 29 de septiembre del año 2009 en Estambul, Turquía. Es hija de Ekder, un ingeniero mecánico, y Mayn, una licenciada en recursos humanos. Arrancó haciendo publicidades y pronto la tentaron para participar en series. Pasó por 5 series desde el 2014 hasta la actualidad, incluso incursionó en el cine. Una carrera en ascenso que ya le valió el premio como mejor actriz infantil en los Golden Butterfly Awards del 2016. En diversas notas de medios turcos, Bereng reveló que le gusta mucho actuar y que para ella es muy fácil hacerlo. Confesó que no le cuesta llorar y que está muy contenta con poder trabajar con actores talentosos, ya que puede aprender de ellos. Por otro lado, declaró que no sabe si seguirá siendo actriz toda su vida, ya que también le gustaría ser gimnasta o nadadora profesional, ya que estas dos actividades se le dan muy bien. Actualmente tiene 13 años de edad y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. En sexto lugar tenemos a Onur Dikmen, conocido en la telenovela como Metin. En la vida real es un actor de nacionalidad turca que nació el 2 de julio de 1981 en provincia de Estambul, Turquía. Por lo que actualmente tiene 41 años de edad y así es como elige mostrarse hoy en día en sus redes sociales. Y hasta acá fuimos conociendo cómo lucen hoy en día los actores de Melisa. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguno de los videos. Y ahora en pantalla te vamos a dejar un par para que puedas seguir mirando. Gracias por ver el video.